El árbitro, el señor Arisa, va a autorizar el comienzo del parque Y en el relato de WinSport Más, el cantante del gol, Javier Fernández Atento, aquí en el Campín de Bogotá, señoras y señores El fútbol entre Santa Fe y Atlético Nacional, Jorrenco Palacio, otra vez para Andrés, el que la tiene es Andrés Pérez Toca la verdad a Andrés por el sector derecho, el canto para Arboleda Viene un hombre para marcar al jugador Diego Pero le queda cortico la verdad otra vez para Andrés Pérez Toca la verdad, fuera de lugar para mí, fuera de lugar El árbitro dice que no, le va a pegar Cuchy Abra por el sector izquierdo, el loco, gol de Santa Fe Anulado Claro, lo que pasa es que el protocolo dice, como hay bar Que tiene que dejar seguir la jugada Y si la jugada termina en gol, automáticamente se señala la infracción Soliendo el chino, Zambuesa con la brota Intenta tocar en corto a Brevalde, este canto para el chino Zambuesa está esperando Cuchy en el área Tiene que regresar que esta mapla sale para la barca Un hombre del conjunto de Breaguedi La pisa primero, va a estar Zambuesa, le gana la brota Mete la brota al centro, salga atrás el chino Le queda corto el balón al palo Al palo es el remate por el sector izquierdo de Herrera Quiere en el área de una chilena Vuelve otra vez y atrapa al des Y se salva el equipo atlético nacional Va con todo Santa Fe Sabe cuál es la debilidad de Nacional Carlos Antonio Claro, y la trabaja muy bien Santa Fe es un equipo que estudia los partidos Y que trabaja el juego desde sus virtudes ¿Cuáles son las virtudes de Santa Fe? Orden, buen trato de la pelota, ensanche y habilidad por fuera para desequilibrar Ojo Gerson, la vaca de atrás Andrés Le queda de nuevo a Muñoz Había posición irregular ya, anulada esa acción Aquí está, está ordenado el equipo, está con el 4-3 Ahí está habilitado, ahí está habilitado Ahí ya no Ahora altera el libre indirecto Recupera el equipo independiente Santa Fe con Patricio Cuchillo Cuchillo, mete la brota a la mitad de la cancha Saliendo Giraldo, Giraldo Va a abrir el chino de la punza Espera por el sector izquierdo, retiene de atrás otra vez Giraldo Le queda el balón para Giraldo, lo tumbaron y es penal El balón por el sector derecho Para levantar la brota, para mí es tiro penal El balón queda en el área, sale de atrás para el dobro Y lo digo sin observar repetición El que lo toca, el arquero no lo toca siquiera El que lo toca es Muñoz Ahí parece que no lo toca Ahí, en esa jugada Lo que pasa es que todo lo que es en cámara lenta Magnifica para bien o para mal Claro, lo pisa Muñoz y después con la rodilla Lo traba en la rodilla Así ahí lo pisa Lo pisa, ahí sí En esa sí la vi En esa sí la vi, pero Dicen, no juegue O sea que el VAR no lo estima Claro que la tuve que ver como tres veces Palacio que intenta Uchi que va a ganar Gana la brota de Livelton Palacio Toca para dejar la barrera Jugando revistado para cancha Deja la brota otra vez para Andrés Arrénca al atrás el rifle Arrénca el rifle Va a ganar el rifle Andrade Pierna zurda Mete un remate El rifle ¡Qué golazo! De Nacional El rifle Uno para Nacional El verde de Antioquia Uno para Nacional Cero para Independiente Santa Fe en el Campín Carlos Antonio Vélez En Win Sportsman Ahí está la diferencia Una jugada individual De este caballero No necesita Nacional Ni siquiera jugar regular Para anotar un gol No necesita Ni siquiera jugar regular Para anotar un gol Hoy no juega bien Hoy lo supera Santa Fe Y va ganando uno a cero ¿Por qué? Porque tiene jugadores como este Que mete un cambio de ritmo Después del pase de Harlan Arruma jugadores Y le pega bajo Ajustado contra el palo Un hombre técnicamente Bien dotado Bien dotado con magnífico impacto Lo que no tuvo Santa Fe Hasta ahora definición Vamos Kira Y va quedando la barata primero Para Cuadrado Ahí está la diferencia No necesito comentar más El complemento del comentario es eso Miren Llega y llega Santa Fe Pero no la mete En cambio Nacional No llega Aparece una vez Es el primer tiro a puerta En 47 minutos De Nacional Pero lo hace Un hombre Que tiene la técnica Para hacerlo Y define A favor de un equipo La individualidad Santa Fe hizo Muy buen primer tiempo Presionó Atacó los costados El sector de Muñoz Que se venía Pero no definió Y en una de Nacional Se fue uno cero Al vestuario Hoy Nacional Puso en el terreno de juego A Harlan Y al rifle Andrade Es cierto que los dos Cumplen con la obligación defensiva Pero tal vez no tengan La actitud De ir y presionar Pero le añade fútbol El técnico Juan Carlos Osorio Con la presencia De ambos jugadores Y Andrade Está en un gran nivel En el campeonato Es tal vez el mejor jugador Junto con Muñoz De Atlético Nacional Y Santa Fe Le sigue apostando A lo que encontró El técnico A la dupla Arboleda Herrera Pero ahora también Le suma Lo que hace Mosquera Por izquierda Y Zambuesa Tiene muy juego Por los costados Santa Fe Y ahí Enredó al cuadro Atlético Nacional La jugada que reclama Santa Fe Como penalti ¿Para usted fue penalti? No No fue penalti Llega primero El pie del jugador De Atlético Nacional Y le punta la pelota Daniel Muñoz Estamos de acuerdo Daniel Muñoz Llega primero a la acción Y hay una Después le pega El jugador de Santa Fe Al de Me parece que el árbitro Lo que no recurrió Alvar Actuó bien Veamos Lo que sucedió En el segundo tiempo Le va a pegar el chino Zambuesa Pierna derecha Para Zambuesa Zambuesa Al palo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Unta fe! Se tiró muy mal, defendió muy mal cuadrado, pero igual la pelota iba fenomenal. Cerca el palo, con una curva hacia abajo, excelente ejecución. Y ahora sí empezamos a hablar de lo que realmente ha pasado. Porque esta igualdad nos acerca a la realidad de lo que hemos visto futbolísticamente. Ojo, Gómez, Sebastián, Javier, por sexto brecha, entrega mal la pelota. Y tuvimos un goleador como Jorge Aravena, que hizo todos los goles, casi todos, de balón parado. ¿Y cuántos puntos le daría al Cali en esa época? Una barbaridad, hizo 37, si mal no estoy. Son muchos. Entonces, Javier, cuando no tienes ese talento... Se va expulsado Valdés. Amarilla, más amarilla, la estaban buscando hace rato a Valdés. Le pegó a Valdomero Perlaza y se va de la cancha Diego Valdés. ¿Sabe por qué no revisó el... Bueno, el VAR revisa todo, ¿no? Pero ¿sabe por qué no lo llama el árbitro? Porque hay una excepción. Y es que para segunda amarilla, para segunda amarilla, que fue lo que le mostraron a Valdés, el VAR no interviene. No interviene. ¿Es para una roja directa? Es para una roja directa. Va Dixon, Rentería, levanta la pelota, pelota, el síndro, gol de Santa Fe. ¡Val! Rentería. ¡Gol! 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 Y tenemos que volver a hablar de las ABP, las acciones a balón parado. Hoy a Osorio le hacen los dos goles de pelota quieta. Uno por el mérito individual de Zambuesa y el otro por un trabajo evidente. Usted antes del cobro dijo, le está diciendo algo a Torijano. Pues sí, seguramente le dijo a Torijano y el que ganó la pelota aérea fue el hombre que más saltó. Pero esto lo tienen trabajado, esto no es que se me ocurrió tirarla ahí. No, esto lo entrenan. Este es el trabajo de la semana. Las acciones a balón parado definen partidos. Ojo, gana Arboleda, la pelota queda corta atrás. Quintaco detrás de Zambuesa pero no alcanza. Soliendo el nivel de un palacio, toca la pelota del nivel de un palacio. Abriendo para ese querido Barragón Sarislazo. Me parece que ya falta sobre Gonzálezlazo. Juega, dice el juez del comproviso. Lo tiene otra vez de atrás, cerrando bien el arquero. Soliendo por la pelota, Estefano, penal. Pito penal a favor de Nacional. Pito penal a favor de Nacional. Lo aplaude Gonzálezlazo. Es un choque de piernas ahí. Sí, es una acción de juego. La verdad es que me parecía, o me parece que el 2 a 1 está dándole justicia al resultado. Pero se presenta esta acción. Ah, yo no sé. Ya la había jugado el hombre de Nacional. Va a pintar el árbitro Arisa. Se acomoda Castellanos. Pierna derecha para el rifle. Le va a pegar el rifle. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Gol. 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 ¡Gol de Nacional, el rifle! Magistral cobro, y Andrade le está salvando los puntos a Nacional. Entonces, al mejor estilo Sergio Ramos o Panenka, y quedamos empatados, Andrade la pone contra el palo de la mano izquierda. El árbitro ha dicho que este compromiso, señoras y señores, ¡terminó!